Música Yo creo que sí que es importante que finalmente la Academia de las Artes Escénicas se haya puesto de acuerdo para entregar un reconocimiento. Es muy bonito porque ha habido mucho trabajo detrás de todo el proyecto del Soho, no solamente detrás de Company. Bueno, la buena noticia de tu amiga y compañera María Casado, ¿cómo te has tomado su embarazo? Y si te has pedido ya ser el padrino. Me lo he tomado muy bien, ella es feliz y si ella es feliz yo también lo soy. ¿Fortunado? Pues sí, mucho.